Compañeros, fíjese que de acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del INE y en una nota que lleva el Universal en primera plana, mientras la doctora Cleve Sheinbaum ha gastado hasta el momento 13 millones 400 mil pesos en su pre-campaña, Xochitl Galvez ya se quemó 23 millones 200 mil, casi el doble, o casi el doble, casi casi el doble de lo que ha gastado la doctora Sheinbaum y todo para qué, bueno pues para nada, la señora esta a la que le encanta la payasada sigue en la calle de la amargura, las encuestas no la favorecen, ni siquiera las que ella tiene, las de Massive Color y las que dicen estoy solamente a 6 puntos, bueno no es así, encuestas serias y que constantemente utilizan en los medios de comunicación corporativos como esta de Mendoza, Blanco y Asociados o la de Mitowski, pues le dan una ventaja a la doctora Cleve Sheinbaum de 30 a 40 puntos a veces en esta pues calle de la amargura y mire, me da mucho la atención que ayer, si no se tenga por ahí el video donde David estuvo Xochitl Galvez en la cueva de los malandros, ¿no? a ser defendida por el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, pero este pues ya está desesperado el tipo, ¿no? a pesar de los pesares no puede ya defender lo indefendible, a pesar de que él ha defendido lo indefendible, no hay otra vez, aquí ya no se halla, no sabe qué hacer el defensor de los malandros y ayer lo vimos verdaderamente desesperado al entrevistar a Xochitl Galvez, pues en diciéndole cosas como, oye Xochitl, pues ya se te está yendo el tren, ¿no? Xochitl Galvez dice que tiene el aparato completo en su contra, el presidente, y que casi casi que está sola, y Ciro Gómez Leiva, pues no le quedó de otra más que decirle, no, a ver, permíteme Xochitl, discúlpame, pero traes carro completo, traes una muy buena carrocería, traes a puros expertos en política de larga trayectoria, traen mucha lana como se revela, ¿no? han gastado más del doble que Clara Sheinbaum y pues han tirado el dinero a la basura. Aquí está la desesperación de dos sujetos, de dos personajes que, pues quieren regresar a la infamia, quieren regresar a esas estructuras en las que nos mantuvimos dominados por los grupos de la élite en medio de las injusticias. Aquí está su desesperación. España se vuelve un fenómeno el próximo año que te recuperas, porque indudablemente hoy estás abajo en las encuestas, y ganas. A ver, hay que hacer. Primero te voy a decir... Y vas a llegar, ¿y qué vas a hacer? A ver, primero te voy a decir, sí quiero poner en el contexto contra qué estoy compitiendo, Ciro. Apenas el viernes el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, tomó la decisión de no sancionar a la ex jefa de gobierno por toda la cantidad de dinero que invirtió en una pre-campaña. Y dicen, no hay actos anticipados de campaña. Fueron cientos de millones, cientos de camiones, cientos de espectaculares, cientos de barba. Entonces, yo nomás quiero que la gente ponga en contexto contra qué estoy compitiendo. Estoy compitiendo contra todo el dinero del mundo, estoy compitiendo contra todo el aparato de Estado, y contra muchas encuestas pagadas, y contra muchas plumas que de repente se van con esa finta sin poner que no hay piso parejo. Y el INE, en el tema de quejas, no va a haber piso parejo. Seis consejeros están dando la pelea para que más o menos haya nombramientos relativamente buenos. Imagínate si logran poner a alguien que no sabe del PREP para generar confusión, porque esto se va a cerrar. Esto va a ser una elección cerrada. Esto no va a ser un día de campo para la señora o la candidata de Morena. No va a ser un día de campo. No soy una mujer que se va a dejar de todas estas marrullerías que suelen hacer. Dos, tengo a todos los gobernadores y a todo el aparato local en mi contra. Por ejemplo, en Veracruz, en Perote, no le permitieron a los transportistas llevar gente. Y tres, tengo al presidente como jefe de campaña de la señora Chico. Conocemos tu biografía política pública desde hace mucho tiempo. Tú no eres un personaje que te victimizas. Tú no eres un personaje de discursos claudicantes, de por eso nos ganaron. No. No, entonces, bien. No soy, pero nomás quiero... Voy a mi pregunta que no me contestaste. A ver, nomás quiero que sí pongas en la mesa que no hay piso parejo y que eso, con todo y eso, aquí estoy, en mis números, Ciro. Que no me engañen. No hay piso parejo, pero no traes una mala carrocería. En cuanto a recursos, en cuanto a experiencia política, acompañamiento de grupos... Ahí va, la carrocería ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va, ya empezó a jalar. Tampoco es una mujer sola caminando por el país. No, no, no lo soy. Eso no, tampoco lo soy. La carrocería ya, afortunadamente, ya se pusieron de acuerdo los partidos. Y es muy poderosa y tienen muchos recursos. Y nos va a ir bien, porque lo que yo veo en la calle es eso. Me refiero PAMPRI y PRD. No, nos va a ir bien. Acabo de caminar cinco cuadras por Calzada de Guadalupe el 12 de diciembre, Ciro, sola con mi marido y mis hijos, porque él es de la Peralvillo y es un hombre muy católico, y no me va mal en la calle. La gente no me insulta, la gente no me... Pero necesitas 25 millones de votos, Xochitl, 27, 28. Ahí vamos a lo que me contestas. Ciro. No que te saluden en la calle. Cada voto se convierte en un voto, Ciro. Necesitas veintitantos millones. La gente, la gente está agraviada, Ciro. La gente está agraviada en cuatro temas, y voy a entrar al que me acabas de preguntar. Cuatro temas son el mayor agravio que yo encuentro. Seguridad es el número uno. La gente está harta de sentir miedo. Dos, salud. La gente está harta de que no hay una cirugía en el IMSS, de que no haya medicamentos, que no haya doctores. Tres. Si tu cita te estás muriendo de dolor, venga en ocho meses. Se ha medido la cita. A veces Xochitl Galvez utiliza la L y a veces usa la R, dice harta, pero a veces dice acta. A veces dice... Lo que pues exhibe esta contraposición constante, lo que exhibe algo que le he venido diciendo yo desde hace mucho tiempo, que este defecto del habla sí se corrige, ¿no? Se corrige a base de esfuerzo. Conozco mucha gente que efectivamente nacen con este defecto del habla y a base de esfuerzo lo corrigen al paso del tiempo. A mí la Xochitl Galvez a veces habla con G y a veces con R, que es lo de menos ahorita que vamos a platicar, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Esta circunstancia verdaderamente cuestionable. Si usted tiene más de 30, 40 años, seguramente en la primaria, cuando tuvo su clase de oratoria, cuando estuvo en la parte de la oratoria en la clase de español, su maestro, su maestro le ha de haber hablado de Demóstenes, el gran orador griego, que era tartamudo y se convirtió en el mejor orador de los de sus tiempos, practicando, poniéndose piedras en la boca y declamando ante las olas del mar, ¿no? Imagínese, bueno. Esto es lo de menos de lo que plantea Xochitl Galvez. Yo dudo mucho que la gente que asistió a las peregrinaciones por la Virgencita de Guadalupe la hayan recibido muy bien, ¿no? La verdad es que lo dudo. El lugar al que va o la cuestionan o no la pelan, ¿no? A lo mejor pudo haber sido eso. Nadie la reconoció ni la vieron por ahí o la cuestionaron duro. Pero, mire, esto es una infamia. Esto que diga de que no hay piso parejo en el INE es verdaderamente asqueroso. No fue la consejera Claudia Zavala quien está al frente de la Comisión de Quejas y Denuncias quien estableció varias veces en esa comisión que Xochitl sí podía hacer actos de campaña y la doctora Claudia Sheinbaum no. No por eso cancelaron en Los Ángeles el desfile que iba a tener la doctora Claudia Sheinbaum en una de las avenidas principales de Los Ángeles, California. No hemos visto una serie de determinaciones por parte del INE a favor de Xochitl Galvez y ahora resulta que ella es la víctima y no hay piso parejo para ella. Qué mentirosa, especialmente porque después se contradice ella misma. Dice que hay seis consejeros dando la pelea. ¿Eso está muy mal? ¿Cómo que seis consejeros están dando la pelea por ella? Todos tienen que ser imparciales. No podrían estar dando la pelea ni por Claudia Sheinbaum ni por Xochitl Galvez. ¿Cómo que seis consejeros están dando la pelea a Xochitl? O sea, los exhibió ella misma. La peor enemiga de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez una vez más haciendo sus tonterías, haciendo estos planteamientos. Y por supuesto que tiene a todos esos que quieren regresar al poder, que quieren regresar a sus chayotes en cuanto a los periodistas, que quieren regresar a sus prebendas en cuanto a los politiqueros, que quieren regresar a no pagar impuestos y a tener privilegios como los empresarios. Están en una desesperación absoluta al ver que le dieron, le cedieron la oportunidad de representarlos en las urnas a una señora como ella, que se disfraza de botarga de dinosaurio, que se disfraza del presidente López Obrador, que se disfraza de luchadora, que hace escándalos aquí y allá, que hace ridiculeces aquí y allá, que le encanta, le fascina la payasada, y que está envuelta en una serie de escándalos en cuanto a irregularidades en sus gestiones en la función pública, en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo como senadora. Están desesperados. Por eso es que ve usted a un Ciro Gómez Leiva tan incisivo. Es preocupación clara. El señor que tiene de ayudante, pues sí, no es ese a todo lo que decía Xochitl. No, sí tiene razón, Xochitl. No, sí, 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 sí. Pero Ciro ya está desesperado, como muchos otros, diciéndole, oye, pues ¿de qué nos hablas de que vas sola contra el mundo? No es cierto, ¿no? Tienes un gran equipo, tienes mucho dinero. No digas que no vas sola, hombre. No es cierto. Y no digas que convences, ¿no? No digas que ahí por las calles te reconoce. Necesitas 23 millones de votos, Xochitl. Para darle la pelea a Claudia Sheinbaum. Para que vea, ¿no? Para que vea esta circunstancia tan llamativa.